Buenos días. Ayer yo me puse a desatar las avistas. Y allí, casualmente, en una reunión con un empresario de San Francisco de Macorís, que sostuvo ayer, me dijo, pero estamos esperando la nómina. Tú la traíste, ¿verdad? Está ahí la nómina. Y la vamos a ir detallando, porque son muy amplias, día tras día. No solamente la de los... Porque hay gente que dice, ahora sí, va a hablar de la nómina de las instituciones del gobierno. No, también la de las instituciones que están en manos de, por ejemplo, del PRM, como fue el ayuntamiento en la gestión pasada y también la de ahora. Porque eso es transparencia y eso es lo importante. Bueno, quiero iniciar con la nómina del Ministerio de la Juventud. Yo dije aquí en este programa, igual que el Ministerio de la Mujer, que eso debe ser eliminado y que esa nómina debe ser, ese Ministerio, tanto de la Juventud como el de la Mujer, deben ser fusionados en un solo Ministerio, que se llama Ministerio de Familia. ¿Verdad, Francis? Está bien así, Ministerio de Familia. Que integra todo lo que tiene que ver con el individuo. Claro, exactamente. Para no decir género. Para no ser, no discriminar ningún género. Correcto. Al individuo, a los individuos. Si pudieran traerme el monitor para acá. Vamos a ir a San Francisco de Macorís. Yo tendría que ver más o menos, porque no alcanzo a verlo allá y no se la... Denle para abajo. Señores, hay que ver la cantidad de auxiliares y personas que están... Páralo ahí. Páralo ahí. Miren ahí los cargos. Usted entra a cualquiera de las nóminas, esa nómina en empleados fijos del... Caramba, del Ministerio de la Juventud anda en unos 11 millones de pesos empleados fijos, aproximadamente. Sabiendo que el sueldo más alto ahí es el de la ministra, con 300 mil pesos. Pero cuando usted chequea, cuando usted chequea la cantidad de gente que hay trabajando ahí y los cargos, porque lo más importante es el cargo. Usted se encuentra con un asistente que son asistentes del asistente. Porque usted dice, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Recepcionista en una sola oficina, a veces se encuentra varios. Cuando encontré... Miren, ahí está hermana Mirabal. Vamos a San Francisco de Macorís. Sigan para abajo, muchachos. Creo que está ahí para entrar específicamente aquí, porque eso es larguísimo. Y entrar en tanto detalle no me daría el tiempo. Esto es la juventud. Ajá. Ese es el Ministerio de la Juventud. Pero luego vamos a detallar también el de la mujer y también el despacho de la primera dama, que lo vimos ayer. Sigan para abajo. Vamos a buscar a San Francisco de Macorís. Ahí está. Vamos a ese detalle de San Francisco de Macorís. No sé si me puedo parar aquí, porque no puedo leer bien. Me voy a parar un momentito. Y voy a ir, déjame ver al lugar donde está. No se prepara. Sí, vamos a ver. Vaya chequeando la nómina. Yo quiero que ustedes lean ahí. San Francisco de Macorís dice, Vianel Abreu Frías, que es la coordinadora provincial, con un sueldo de 31 mil 500 pesos. Entiendo que está bien porque es la coordinadora. No. Para mí está bajito. Está bajito. Para mí está bajito. Debería ganar más. Sí, sí. Está bajito. Está Joana Cepeda Lora, que es la directora regional, gana 45 mil pesos. Sí, está bajito. Yo entiendo que son sueldos que están bien. Luz María Peña García, esta yo la conozco, muy trabajadora. Ella es promotora. Bueno, supervisora de programas. Gana 16 mil pesos. Eso no es dinero. Tenemos aquí a Nelson Dolores Martes Tavera, que es promotor. Gana 11 mil pesos. Un empleado fijo. Gravy González, auxiliar de oficina, gana 22 mil pesos. Ahí hay algo que no me cuadra. ¿Por qué? Porque Gravy, que es auxiliar de oficina, te gana 22 mil pesos. Y los demás, por ejemplo, la supervisora de programa, el promotor, te ganan menos. Pero bien, tienen a Isabel González González, que es conserje, gana 11 mil pesos. Es decir, que gana igual que el promotor. Qué cosa. Y también a Wanda Minerva de la Cruz Castillo, que también es conserje, y gana 11 mil pesos. Ojo, esto que estamos presentando aquí no es para hacerle daño a nadie, simple y llanamente, porque eso es transparencia y está ahí el portal. Y como son puestos públicos, la gente tiene derecho a saberlo. ¿Dónde está el fallo aquí, desde mi punto de vista? Y luego ojalá que ellos lo expliquen. Miren en los siguientes cargos. Manuela Tavares del Orbe es mensajera interna. O sea, no entiendo ese cargo. Ojalá que ellos lo puedan explicar. Mensajera interna. Pero Lilian Torres Díaz es mensajera externa. Pero entonces luego encontramos a Emanuel Hernández Camacho, que es mensajero interno, externo. ¿Y cuál es la diferencia? Y entonces luego encontramos a Félix Antonio Esteve Antonio, que es mensajero interno. No, primero. Esas son botellas. No, no, no. Primero, vamos a repetirlo, a ver si se entiende. Mira qué pasa. En las instituciones grandes. ¿Me pueden enfocar aquí? Oye, ¿me pueden enfocar aquí? Oye, ¿me pueden enfocar porque estoy en frente del monitor? Ellos están observando. Mira, en las instituciones grandes, por ejemplo, un edificio de cuatro o cinco plantas con muchísimas oficinas, se entiende que debe haber un mensajero interno. Vamos a ver. Pero ven acá. Sí, estoy, pasa que me he parado del asiento para trabajarlo aquí, directo en el monitor. No sé si se puede ver, muchachos. Una exposición de la nómina. Estoy haciendo una exposición de la nómina del Ministerio de la Juventud por el San Francisco de Macro. Entonces aquí vamos a ver. Pónganlo grande aquí, muchachos, de nuevo, que está en doble pantalla. Qué interesante la tecnología. Yo quiero que ellos me expliquen esto a mí. Dice, Manuela Tavares de Lorbe, que no sé quién es, no la conozco, y tampoco es con la intención de hacerle daño a nadie, que es mensajera interna de esa institución aquí en la provincia. Y entonces, Lilian Torres, mensajera externa, que gana 11 mil pesos. En Manuel Hernández Camacho, es mensajero. No, no. Sí, Víctor Manuel de Jesús Gabriel es mensajero externo. Es como si fuera una duplicidad del cargo. Y en Manuel Hernández Camacho, mensajero interno. No entendí esa parte, ojalá que ellos la pudieran explicar. Tenemos aquí a Antonio Esteve Antonio, que es auxiliar administrativo, gana 20 mil pesos. Dice el chamo que uno lo entrega y el otro lo borra. Ok, el otro. Ok. Entonces, Vicente Librado Cruz Pérez es conserje. Es decir, en esa oficina provincial hay tres conserjes. Uno gana 10 mil, los demás ganan 11 mil pesos. ¿Dónde está la oficina ubicada? Está en la Avenida Libertad, salida Atenares, San Francisco. Ok, ok. Esto, como es bastante amplio, lo vamos a ir detallando de ahora en adelante, y ojalá vengan los cambios. Pero antes de irnos, yo quiero que me pongan la nómina del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Que bastante la gente cree. Miren, aquí está, este está bien trabajado por departamento, este es el Consejo de Regidores, y aquí vemos a Alejandro Matos Hernández, que es regidor, con 80 mil pesos. También hay a Alexander Mirelis Faña, es regidor del PRM con 80 mil pesos. Ana Ibelca Paula, con 8 mil, ella es secretaria de bloques, regidores. Andrés Javier Burgo, este es relacionista público. Todo el mundo sabe que él siempre ha estado ahí, en el caso de Andrés Javier. Andrés Javier siempre ha trabajado ahí. Se va ahí y ahí lo encuentra, siempre. Antonio Acevedo, regidor, 80 mil pesos. Antonio Edison Rodríguez, seguridad, te gana 5 mil 400. ¿Qué hace un regidor? Ahí está la nómina. Sí, todos los regidores ganan ahí 80 mil pesos. Vemos aquí que Juan Antonio Sierra Diffo, ese es Tony, Tony, que está como asesor jurídico del Consejo, gana 18 mil pesos. Lo hemos visto. Eso es poco o alto, patrón. Sí, eso es muy poco dinero. Porque Tony es un profesional. Claro, del derecho. Seguimos para abajo, muchachos. ¿Qué tiempo me queda, Israel? Yo me encuentro que un regidor gana mucho. Demasiado. Mucho, ¿cuál? ¿Tú crees? Claro. Le descuentan 13 mil pesos. Eso era honorífico. Exacto. Tenemos aquí, seguimos con el mismo departamento del Consejo de Regidores. Vemos aquí a Juan Evangelista Santiago Aibar, que es supervisor de Comisión de Obras Públicas, gana 8 mil pesos. Juan Agramonte. Un momentito, un momentito. Un momentito. Ahí, vuelve y repite. Supervisor de la Comisión de Obras Públicas del Consejo de Regidores, Juan Evangelista Santiago Aibar. Eso para mí nunca existió. No, 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 eso es un invento. Ah, eso es un invento. Para mí, ¿qué supervisa una comisión? Oye, me vaya, me vaya. No es posible. Tú puedes tener un asesor para un plan, pero no es posible que el Consejo de Regidores haya abierto un capítulo para colocar a un supervisor de supervisor de obras. No, no. Bueno, y repite. Colócalo aquí. Eso es grave para mí. Colócalo aquí. Supervisor de Comisión de Obras Públicas del Consejo de Regidores. Cuando hablamos de ¿Cuánto? 8 mil ochocientos. Cuando hablamos de comisión. No, no, cuarto, pero tú te juntaste. Óyeme, Yaryan, y gente, escúcheme. Amado dijo, ¿qué hace un regidor? Dentro de las funciones de un regidor está la de ejercer su función partiendo de las comisiones que tiene el Consejo. Una de ellas es Obras Públicas. Pero creo que no existe, no existe la función de supervisor de la Comisión de Obras Públicas del Consejo. Bueno. Existen los técnicos. ¿Tú sabes quiénes son los supervisores de esas obras públicas? Los miembros o los supervisores de obras públicas del ayuntamiento, que no, nada tiene que ver con el Consejo. Eso administrativamente. Miguel Esperanza Ventura Molina dice que es asesor del Consejo. Ya, Miguel tiene una experiencia basta, que fue el regidor por más de tres periodos. ¿Quién es ese? Miguelín. No, no, espérate, Miguel. No, Miguel Esperanza Ventura Molina, asesor del Consejo. Para mí es Caco, el ex regidor Caco Ventura, que para el Consejo, tener un consejero de esa naturaleza. Ah, sí, sí, sí. Los regidores tienen que tener chofer. No, no, espérate. Fuimos regidores juntos y oye. Y esto, Francis, chofer de los regidores. ¿Eh? Chofer del regidor. No, ya esa es parte de la función, es de la, el chofer de regidor se implementó hace muchos años. Pero ¿y tú crees que es necesario? Supervisor de comisión. Pero ¿tú crees que es necesario chofer de un regidor? Obviamente que un regidor que vive aquí, que va al ayuntamiento cuatro, cinco, seis, cinco. Eso es robo. No, 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 pero claro que sí. Está transparentado. Está transparentado. Es la necesidad que no hay. Porque son vainas, es que es el problema. Es la producción. Miren, como ya se me acabó el tiempo. Hay un minuto. Bien, entonces vamos a seguir. Ya ahí están. Vamos a seguir con otro departamento. Estamos aquí en el departamento ¿Cuál es este? De normas y seguimiento Aquí hay Vamos a ver, está Camilo Rafael Rodríguez Con 7.800 pesos Él es el mensajero de la presidencia ¿Cómo se llama? Camilo Rafael Rodríguez Hernández Fidelcia Altagracia López Beato Que es auxiliar de la secretaria municipal 8.000 pesos Jonathan Hidalgo Gómez que es asistente 8.000 pesos ¿Asistente de quién? Porque además ¿De quién es asistente? Luis Alfonso Beato Burgo Que es chofer de la presidencia Gana 9.000 pesos Vamos para abajo muchachos Vamos a seguir viendo estas nóminas Que son muy importantes Todo esto es transparencia Usted lo puede buscar en el portal Aquí estamos en la secretaría del consejo Vemos aquí que tenemos Recesionistas, responsables de archivos Secretario municipal Esto verdad Seguimos Caramba Bueno Juan Antonio es el que gana 22.000 pesos Está bien Es el secretario municipal Incluso eso está proyectado Para que gane 35.000 pesos Sí Tenemos aquí la Contralor La Contralor 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 que es un funcionario Pleno y pot Con poderes plenos Está mal escrito Debe ser 12 Contraloría dice ¿Es como es? Está mal escrito ahí Contraloría 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 Aquí tenemos a Ariela Mercedes Núñez Con 8.000 pesos Y tenemos a Dulce María Y no a Marte Que es la Contralora Contralora Ajá Que gana 30.000 pesos El Contralor Según la ley 176 Es el funcionario de mayor poder En la administración pública municipal Miren el total de la nómina El total de Sí Está por departamento Baje muchachos Vamos a bajar un poco No Sube 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 Ese es por departamento Más para arriba El total Más para arriba Muchachos Aquí tenemos Un millón Total bruto Un millón Trescientos treinta y ocho mil Ochocientos cuarenta y seis Mensuales Seguimos Seguimos Vamos a ver otro departamento A mí lo que quiero que me expliquen El supervisor de comisiones Cuando ellos son las autoridades Que tienen que trabajar las comisiones Nadie los supervis Seguimos Ese es el departamento De servicio administrativo y financiero Ahí es lo que hay Tres personas trabajando ¿Verdad? El mayodomo La obrera de limpieza Y Un auxiliar Seguimos Vamos a ver otro departamento Breve Ya luego vamos a detallarlo Directamente por Aquí está el registro civil Y conservaduría de hipotecas Estas siempre están ahí Mira una cosa Cristal Oviedo Mira Aunque está en nómina Udenis Saluda Udenis Aunque está en nómina Siempre están ahí Miren una cosa Este departamento Es un departamento Muy especial Porque ahí se registran Todos los actos De la ciudad O de la provincia Y la ley Que lo instaura Dice que habrá Una oficina De conservaduría De hipoteca Por cabecera O municipio Cabecera de provincia Que en este caso Lo correcto es Que haya un Conservador de hipoteca En San Francisco De Macorí Para la provincia Entera Obviamente Que lo han tomado Como un Órgano Del ayuntamiento Y realmente No pertenece Al ayuntamiento Directamente Porque es una ley Que lo instaura Habrá en el ayuntamiento Una oficina De conservaduría De hipoteca Pero en el ayuntamiento Del municipio Cabecera de provincia Es un desperdicio No tenerte En la sala Capitular Vamos a ver Seguimos Brevemente ya Para concluir Más adelante Podremos Aquí tenemos El servicio De administrativos Y financieros Hay un solo empleado Hay Víctor Manuel Salazar Departamento De espectáculos Públicos Vamos a ver Seguimos Tenemos aquí ¿Esto qué es? Departamento No Recursos humanos Dice que está Grecia Evelyn Burgos Con 12 mil pesos Está Racel Venecias Rodríguez Con 4 mil pesos Y Susana Mena Rosario Con 12 mil pesos Es el salario De 4 mil pesos Ya no debiera De estar Después de la reforma Que se hizo En el departamento De recaudación Miren esto En el departamento De recaudación Está Ana Joaquina Mena Con ese inspector Ana Joaquina Mena No es el comunicador O periodista No sé si No es Ana Joaquina Rosario Joaquina Mena No es Pero este es Mena Tenemos aquí Ana Ramona Infante Inspector de recaudación Aris Leida Gramonte Inspector de recaudación Son todos La mayoría Inspectores de recaudaciones Vemos ahí Sueldo entre 6 mil 7 mil 6 mil y 5 mil Y hasta 4 mil Uno de los problemas Que han tenido los municipios Pero hay demasiada gente Mira Uno de los problemas Que han tenido los municipios Que nunca Hemos logrado Tener una política Salarial real Que se ponga acorde Con lo que El hoy De la administración pública Porque incluso El sueldo mínimo De los De la administración pública Está en 10 mil y pico 10 mil pesos Mira ese de 2 mil pesos Dale para abajo Para abajo Aquí gana Gloria Agni López De la Cruz Que es promotora De Dominicana Limpia 2 mil pesos Siomara Hernández Nuestra amiga Siomara Encargada del departamento De protocolo 18 mil pesos Sabemos el trabajo Siomara está ahí Por 18 mil pesos No Es un aporte Que Siomara está haciendo Promotora Dominicana Limpia Que precisamente Hablando de Siomara Yo no me pondría En protocolo Quiero saber De la salud De Machacho Gonzalo Aquí tenemos Este es el La tesorería municipal Tenemos que La cajera 8 mil pesos El jefe José Felipe Marte De policía municipal 7 mil María del Carmen Martínez Jerez Que es la encargada Del departamento 35 mil pesos Milagro de Rosario Santos 8 mil Y Jane y Josefina Paula Paula Con 11 mil Ahí vemos parte De lo que es Toda la nómina Del ayuntamiento Municipal Yo les recomiendo Si usted quiere darle Seguimiento de manera Directa Puede entrar Solamente tiene que poner En internet Nómina Ayuntamiento De San Francisco De Macoril Le va a aparecer Esto está todo Transparentado Lo puede revisar Hay departamentos En los cuales Vemos personas Como que Están bajando Muchachos Que no pueden Quizá Realmente Aún nos falta Mucho Como administración Pública Municipal La de adaptarlo A los nuevos Tiempos Incluso por eso Se ven salarios Que no debiera De estar ahí Un salario De que de 2 mil Pesos Y si ha incluido El ayuntamiento Local Por acuerdo Interinstitucional Con Dominicana Limpia Creo que Dominicana Limpia Hace un aporte Para esos fines Y eso deben De tomarlo En cuenta Correcto Aquí está Contabilidad Vemos a Yuselín Reynoso Que es la encargada Tenemos a Junio Daniel Ortega Que es auxiliar Lady Cristina También es auxiliar Luisa Amada Cabral También es auxiliar Y Isabel De Jesús García A auxiliar Hay Cuatro auxiliares En ese departamento Entendemos Por la cuestión De la contabilidad Del ayuntamiento Mira Hay aspectos Que tú puedes Encontrar En una nómina Municipal Como la de San Francisco De Macorís Y está el tema De la recaudación Nunca Hemos logrado Que el encargado De recaudación Le haga una propuesta Al ayuntamiento A su Incumbente O a su jefe En este caso Al alcalde Para que promueva Alguna De las políticas Que se pueden utilizar Para Recaudar Los salvitios Tazas Y demás En el municipio Bueno Pareciera Que son botellas Porque la ausencia De propuesta De la función Para la cual Son No han logrado Su cometido Cuando a ti te dicen Tú eres encargado De recaudación La propia ley Te diseña Una indicación De que trabajarás Con el proyecto De política De cobranza Municipales Y que esto A través de la alcaldía Presentarlo al consejo Para poder Aliviar La carga Que tienen Los ayuntamientos Para su Susistencia Ahora yo te pregunto ¿Cuántos regidores Están conectados Con este pensamiento Municipal? Bueno Ahí está Bien Muchísimas gracias Yeryan Por lo que has traído En el día Durante la próxima semana Vamos a seguir Detallándolo Así por departamentos Tanto lo del ayuntamiento Como de otras instituciones Ojo No con el objetivo De hacerle daño a nadie Si usted está En una nómina Pública Sabe que En una institución Pública Sabe que eso es Transparencia Y que por tanto La gente tiene derecho A saberlo Así como cualquier Tipo de contratación Que hagan Las instituciones Públicas Con Terceros Muy bien Muchísimas gracias Yeryan Vamos entonces A la pausa Vamos a la pausa Continuamos con más De mañana